Bueno, pues turno ahora de hablar de otro de los éxitos asegurados para Nintendo Switch de cara a los próximos meses, concretamente al arranque de esta campaña navideña de este actual año 2019. Bueno, hablamos de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, que en esta ocasión la noticia es que va a superar la barrera de los 1000 Pokémon. Sí, como lo estáis escuchando desde que se mostró en la pasada Nintendo Direct del E3 2019, ese Pokémon Espada y Escudo, bueno, una semanita antes ya lo habíamos conocido en movimiento y demás, bueno, pues no dejaba de darnos titulares y noticias, por así decirlo, en la industria a lo largo de estos días, la mayoría de todos ellos relacionados con la decisión, una decisión que fue muy criticada, por cierto, de no incluir a todos los Pokémon que existen hasta la fecha en las próximas entregas de la franquicia. Pero bueno, una información que, atentos, es relacionada con este tema, aporta más detalles aún acerca de Pokémon Espada y Escudo, y atención porque pueden ser buenas noticias para los amantes de Pokémon. Según se ha podido saber, gracias a un usuario de Tumblr, en una entrevista concedida a Famitsu por Junichi Masuda y Shigeru Omori, el primero, ha confirmado que, incluyendo a las formas alternativas, el número de Pokémon existentes hasta la fecha va a superar el millar. Esto significa que Pokémon Espada y Escudo van a atraer más de 70 nuevas criaturas, contando, eso sí, las formas alternativas. Además, Masuda ha hablado sobre la polémica decisión de limitar el número de Pokémon presentes en Espada y Escudo, a pesar de que no le gustó la decisión. Masuda ha dicho que era necesario para centrarse en animaciones de calidad, y que esta vía ya se planteó hace años en Pokémon Sol y Luna. También ha hablado de la posibilidad de incorporar criaturas de otras regiones a través de actualizaciones, de la que ha dicho que no hay ningún tipo de decisión tomada. Y ha vuelto a confirmar que las megaevoluciones y los movimientos Z no van a estar presentes en Pokémon Espada y Escudo. Por último, el señor Masuda ha hablado de Pokémon Home, del que ha dicho que todos los Pokémon van a tener un rol activo en el servicio, además va a tener también elementos de jugabilidad y conexión con los futuros juegos de la franquicia. Pokémon Home va a actuar como el hogar de nuestros Pokémon, y podremos contar con ellos siempre y cuando sean compatibles con el videojuego en el que queramos usarlos. Pero bueno, nos quedamos con ese titular, con esa noticia, buenísima noticia yo creo, para los amantes de Pokémon, Pokémon Espada y Escudo va a superar los 1000 Pokémon. Así que chicos y chicas, será por criaturas de este universo.